La escuela quiteña. La escuela quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito durante el periodo colonial. Fundada en el año de 1552 por sacerdotes franciscanos, enfatiza la combinación y la adaptación de rasgos europeos e indigenistas. La escuela quiteña es el resultado de un hilatado proceso de transculturación, culturas aborígenes y europeas renacentistas. Entre algunos artistas de la época podemos mencionar la pintura de los Negros de Esmeraldas de Andrés Sánchez de Galque del siglo XVI, la Virgen Alada de Miguel de Santiago del siglo XVII, el retrato de la señora principal quiteña con su negra esclava de Vicente Albán del siglo XVIII, el arcángel Gabriel de Isabel de Santiago del siglo XVIII, la piedad de Gaspar Sangurima del siglo XIX. Además de estos existen muchos otros artistas los cuales pertenecieron a la escuela quiteña, como lo es María Estefanía Dávalos y Maldonado. Hola, mi nombre es María Estefanía Dávalos y Maldonado. También me conocen como Sor María de San Josep Dávalos o Sor María Estefanía de San José. Nací en Chimborazo en 1720. Mis padres fueron el general José Dávalos Sotomayor y Villa Gómez y Rosalena Maldonado Sotomayor. Mi hermana era la filántropa Magdalena Dávalos y Maldonado. Además mi tío fue el científico y geógrafo Pedro Vicente Maldonado y de Ramón Maldonado Sotomayor. Fui considerada como una erudita en mi época, ya que mi educación fue autodidacta, pintaba en miniatura y al óleo, dominaba el canto y las ciencias, poseía gran talento para la dicción, agilidad para la escritura, hablaba y traducía a la perfección el francés y sobresalía en todo tipo de artes manuales. Entre los instrumentos musicales que tocaba están la guitarra, el violín, la flauta, travesera, el arpa y el clavicordio. Pertenecía al movimiento de la escuela quiteña. La primera de mis obras que se conoce es la confesión de San Pablo, que pinté alrededor de 1738. Desde muy niña aspiré a convertirme en una religiosa, hasta que el 25 de febrero de 1742 me trasladé e ingresé al actual monasterio del Carmen Bajo o Moderno en Quito y profecé al año siguiente. Adopté mi nombre de Sor María Estefanía de San Josep. Además, allí me dediqué completamente a la escultura y a la pintura, de tal motivo que la mayoría de mis obras se encuentran en este lugar. Uno de mis trabajos que más se destaca es la Virgen del Carmen en el altar mayor del monasterio del Carmen Bajo, la cual pertenece a la escuela quiteña del siglo XVIII. Se me atribuyen todas las imágenes del monasterio a excepción del Señor de la Sangre de Cristo. Tuve una larga trayectoria hasta que fallecí en 1801 en Quito.